Esta es mi cruza, esta es mi fauna, calcetines, mis zapatos, como te vistes tú. Esta es mi camisa, estos son pantalones, largos, cortos y todos colores, como te vistes tú. Esta es mi sombrero, esta es mi chaqueta, hace color o hace frío, como te vistes tú. La clase de 4W, año 2009. Mi chau se llama Ducky, lleva la camiseta verde, lleva los pantalones cortos azules. ¡Chao! Mi chau se llama María, lleva la camiseta anorrentada, lleva los pantalones cortos gris. ¡Chao! Mi chau se llama Leo Lyons, lleva los pantalones cortos negros, lleva la camiseta negros, lleva los zapatos negros. ¡Hasta luego! Mi chau se llama Jack, lleva la camiseta azul, lleva los pantalones cortos negros. ¡Hasta la vista! Mi chau se llama Stella, lleva la camiseta blanca, lleva la falda negra, lleva los zapatos negros. ¡Chao! Mi chau se llama Hobo, lleva la camiseta verde, lleva los pantalones verdes. ¡Chao! Mi chau se llama Bella, lleva la camiseta blanca, llevo la falda negra. ¡Chao! Mi chau se llama Luigi, lleva la camiseta verde, lleva los pantalones verde. ¡Adiós! Mi chau se llama Ducky, lleva el vestido verde. ¡Adiós! Mi chau se llama P충os, lleva la camiseta blanca, llevo la camisa blanca, lleva la camiseta blanca, lleva la camiseta blanca, Deces, vimos la camiseta verde verde. ¡Chao! Mi chau se llama Hippie Blue. ¡Hasta luego! Mi chau se llama Ricky Hiddinko, lleva la camiseta blanca. ¡Chao, lleva la falda café! ¡Adiós! Mi trozo se llama Joey, lleva la camiseta en el hilo, lleva las pantalones azules, adiós. Mi trozo se llama Steve, lleva la camiseta blanca, lleva los pantalones azules, chao. Mi trozo se llama Dude, lleva la camiseta en el hilo, los pantalones cortos, adiós. Hasta luego. Eso fue el desfile de los Trolls, miren que bellos, que excitante, aplauso por favor. ¡Exitante! ¡Tabuloso! ¡Excelente! ¡Adiós!